En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes y él dijo a sus allegados, Este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, su hija, también llamada Herodías, bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que le pidiera. Instigada por su madre, ella dijo, tráeme aquí, sobre una bandeja a la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Sin duda que la presencia del Hijo de Dios es desconcertante. ¿Quién puede hacer grandes milagros sin un enviado del cielo? Y quizás por eso los signos y la sola presencia, digo, de Cristo es para ellos motivo de confusión y creen o piensan que podría ser Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos. Esa asociación nos permite escuchar hoy en sábado, una vez más, el relato del martirio del precursor de Jesucristo. Finalmente, en su desenlace, luego de las intrigas, del deseo de deshacerse de aquel que dice la verdad, sin ser él la verdad, fue el precursor de aquel que es la verdad. Y Juan termina decapitado. Finalmente, son sus cercanos, porque también él tenía a sus discípulos quienes lo recogen y lo sepultan. Y luego, sabemos, fueron a contar a Jesús de la triste noticia. No pocas veces, el encuentro con Cristo, el buscar hacer su voluntad, nos traerá primero a Juan, luego que decir al propio Cristo, la persecución y la muerte. También nosotros queremos pedir hoy día, por medio de la Virgen, el don de la fidelidad, de la entrega generosa, que sin mezquindades se entrega por ser coherente, aun que haya que pagar precios muy altos a veces. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les bendiga hoy en sábado aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo.